Yo soy pop y ella, Shakira, es rock, ¿no? Pero que guapa no estáis, Dios mío, está bien, es una bomba. Desde épocas remotas se especulaba que Shakira e Italia tenían una presunta rivalidad que surgió a raíz de un comentario que hizo la intérprete de Amor a la Mexicana a una pregunta en televisión abierta, donde dejaba entrever que no conoce a la barranquillera a pesar de que ella era reconocida mundialmente. Al día de hoy los fans no le perdonan el tajante gesto que para ellos es considerado una burla la carrera de Shakira. Aunque en la cultura pop, en especial enfocada a las grandes divas, las rivalidades forman parte de lo controversial, en los últimos años eso ha tratado de ser cambiado por ellas mismas, demostrando que la unión femenina es mejor que una pelea. No obstante, el año pasado Talia fue víctima de los hates que siguen sin perdonarle su comentario de hace años, al especularse que la también actriz había calificado de muy mala forma la canción monotonía que sabemos está dedicada a su ex, alimentando más la supuesta rivalidad que tenían. Sin embargo, tras hacerse viral la noticia, el equipo legal de la cantante emitió un comunicado donde desmentían la información, publicación que no fue suficiente para los fanáticos de Shakira, que estaban molestos con lo que se decía, por lo que la misma Talia aprovechó una entrevista previa a los eventos de los Latin Grammys para asegurar que era amiga de la barranquillera calmando un poco las aguas. A pesar de que en el pasado Talia dejó entrever que no conocía a la colombiana, la realidad ahora es que son amigas. Así quedó demostrado en una foto que compartieron ambas en sus redes sociales, tras asistir a la entrega de los Premios Mujeres Latinas de la Música Billboard, evento donde la colombiana fue galardonada y tuvo la oportunidad de cumplirle sueño a varias famosas que no dudaron en tomarse la foto del recuerdo. Pero sin duda uno de los encuentros más llamativos fue precisamente con Talia, con quien acaparó todas las miradas por todo lo que se había dicho en el pasado. El encuentro, que fue grabado por todos los asistentes desde diferentes puntos de vistas y luego posteando en redes sociales, se dice que ambas habrían quedado en reunirse en otra oportunidad, información que no suena descabellada ahora que la colombiana vive en Miami. La confirmación de esta información vino con la publicación que compartieron ambas en redes, empezando por Shakira que posteó la foto en su red con el mensaje con la bella y poderosa Talia y casi en simultáneo comentado por la mexicana Te amo mi Chaki, que rico abrazarnos, ya te extrañaba, te veo prontito. Acá entre no les voy a preguntar con todo respeto, ¿no les parece eso curioso? Claro que dichas publicaciones se volvieron virales de inmediato y es que al verlas juntas, los fans de ambas pidieron que los consientan con una colaboración, ya que indican sería algo legendario verlas cantando juntas. Por otro lado, hay quienes dicen que Talia se identifica con Shakira luego del rumor donde aseguraban que su esposo Tommy Motola le habría sido infiel con una colega. Obviamente esta información quedaría bajo tierra con esta publicación, donde la parejita se les ve muy feliz, o los que se les van a la yugular al decir. Se nota tanta falsedad en ese abrazo, pero tienen que aparentar que se llevan bien, ya que Talia criticó la música de Shakira en una oportunidad, por eso lo digo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que su abrazo fue sincero? Respóndenos en los comentarios. No te vayas sin antes ver cómo Yolanda Andrade se desgara al hablar de su salud. Todos los detalles de su diagnóstico en este video.